tutorial de distintas formas de torneado de las alcachofas posterior blanqueo confitado y otros tipos de cocinado las he sacado del vacío donde siempre conservo mi verdura fresca y ahora tronchamos el tronco esta es una forma de hacerlo tronchamos el tronco con la mano pelamos el tronco le quitamos las extremidades que estarán secas por ejemplo y enseguida tiene que ir a un bol con como de un limón y ahora cogemos la flor la rematamos también con limón y la vamos a dejar tal cual porque ésta simplemente la blanquearemos la herviremos esta otra alcachofa le hemos quitado la punta frotamos con limón le vamos a pelar también el tronco y la partiremos por la mitad siempre que quitar las primeras hojitas que son muy duras muy leñosas vale y vamos a partirla de forma transversal lo más igualada posible y éstas irán después del blanqueo a lucirse en un arroz seco veis ahí hay mucho tiempo que vuela y directas al agua con limón otra forma es sacarle el fondo a la alcachofa ya nos hemos deshecho de todo de tronco de hojas y sacamos el corazón al que vamos a quitar también esas bellosidades es trabajoso y con demás cuanto más grande sea el calibre de la alcachofa como por ejemplo la camus de príncipe de bretaña y también las tienes en conserva pero quería enseñarte lo ves y aquí distintas formas de presentar una alcachofa ahora por supuesto las blanqueamos todas con harina limón mantequilla y un poquito de sal ya sabes de todos modos tienes ya el vídeo de blanquear alimentos con todos los detalles introducimos todas las alcachofas todas las partes le voy a poner un platito porque flotan cosa mala las vamos a mantener ahí 10 minutos y luego las escurrimos bien sobre todo las alcachofas que vayamos a confitar en aceite de oliva virgen extra porque si no va a saltar chispas confitamos en aceite de oliva virgen extra durante 10 minutos a 80 grados recuerda que no debe hacer burbujitas ya tienes listas todas las partes de la alcachofa para distintas recetas los troncos con la crema de anchoas el corazón que hicimos de aperitivo y la flor ahí tienes y voilà bon apetit la crema de anchoas el corazón que hicimos de aperitivo y la flor ahí tienes que